Andar hasta donde más se pueda, estamos reforzando mucho las apps del restaurante a tu mesa, eso también nos puede ayudar a que la gente obviamente está dejando de asistir a los restaurantes, pero también puede tener ahí el servicio. Ahorita estamos en comunicación directa con directivos de las apps para poder agilizar también, porque muchos que no estaban usando esta aplicación ya la quieren usar y sus tiempos entre el contrato, las fotos y todo eso es un poco tardado. Ayer entramos en diálogos con ellos para poder agilizar y todos tengamos la oportunidad de poder tener.